Muy buenas a todos, soy Silcreti y estamos en Senran Kagura, Estival Versus Vamos con las misiones del Festival Milenario de Kagura Y tenemos que hacer últimas palabras Se ve ahí a... A Ryobi Y tenemos que derrotar a Ryoki Las últimas palabras que le dije a mi hermana Yo nunca podré... Digamos... Evitarlas o no decirlas, digamos Vale, hay cinco plataformas Así que vamos a darle caña a esto ¿Y ahora qué nos cuentan? Bienvenidas todas Oh, esas bolas de arroz se ven deliciosas Sí, yo las he hecho Tú las has probado No mientas Ok, me has pillado Yo sé que mis hermanas tienen un poco de dificultad Así que pensaba Que... Podría... Llamar a todas Para un pequeño picnic ¿Picnic? ¿Picnic? Gracias por los... Bueno, onigiris Que ha dicho onigiri Vale, por las bolas de arroz ¿Qué ocurre? Pareces nerviosa Tengo miedo De las personas que yo no conozco Oh, ¿es eso verdad? Pero no tienes necesidad de estar nerviosa Yo no doy tanto miedo después de todo ¿De verdad? Sí, de verdad ¿De verdad de la buena? Sí, de verdad de la buena ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de la buena? Sí, todas esas verdades combinadas y algunas más De verdad, de verdad Murasaki, cállate En serio Eh... Podrías tener un poco el beneficio de la duda Aquí Pero... Puedo oler un poco de miedo en ella Bueno Nosotras nos vamos O sea, yo... No, dice, yo me voy Eh, pasadlo bien ¿Dónde vas, Ryobi? No importa No, no tengo hambre Ryobi Tú no te puedes ir ahora Nosotras estamos todas aquí Y vamos a comer juntas ¡Cállate! Sigo hablando así Y... Y te voy a meter la bola de arroz en tu... Eh... Tú has hecho sonar ese... O sea, tú estás haciendo más... Bleep sounds Que antes, Ryobi Lo que sea Nos vemos Está bien Tú has preguntado por ello Ryobi Eh... Sujeta a Ryobi Voy a coger su... Su halo Bueno, que se transforma Eh, Ryobi Tú jodida zorra Qué demonios Estás... Te crees que estás haciendo Tú tonta del culo Nosotras hemos hecho unas... Buenas bolas de arroz Y tú no vas a andar a ningún lugar ¿Tú quieres coger... ¿Puedes mostrarme el tumor? ¿Qué quieres eso? Lo sabía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... Solo toca a Lalo otra vez No vuelvas a hablar mierda Te las voy a tomar por la fuerza O sea, te tomaré por la fuerza O un suspiro Y había cinco plataformas ¿Vale? A ver si están visibles así En plan bien Voy a ir rápidamente a ello Vamos, luchamos en la Academia Gesen Aquí ya Tengo el Finisher Si no estoy equivocado No, pero hay alguno más Que no tenía Me están dando Vaya Me transformo ya Me transformo ya Porque me están tocando un poco las narices Así es verdad Que hasta le crecían las boobies Voy a la arte de magia Se pone relleno Bueno, la revienta bastante más también Transformada Que no me congeléis Cachos puercos Hay como un Finisher por ahí Estoy en otro camino Así que intentaré sacar Otro Finisher En este mapa Vale Una plataforma Vale, una plataforma Dale, bien Bueno, realmente es que no tengo Ni bajo la idea De por donde hay que ir Una bola de arroz Unos pergaminos por ahí Bueno, salen enemigos Ahí va Ahí va Repto Disparando No, sin nada Vamos con el descompetado Un ciudad Esto no es un Winchester Pamba O sea, la verdad es que Empieza a pegar sola Ahora tengo mi capa Librarme de Las pesadas estas de aquí Rompejarrón 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 Ahí la vienes No me da la justicia Yo destruiré a los malvados Dice Madre mía Me está pegando ahí Hola, por favor Me dejan Sé que te vas a transformar Pero Se ha ido Vaya pues Que lista Bueno, madre mía Ya nos han levantado las faldas Esa transforma Vale, ahora ya sí que esto es la vida que le queda Así la corto el ataque ¿Qué ha hecho? Me lo han anulado Lleva escopeta y escudo Lo nunca antes visto Que me está destripando O sea, desnudando entera Ahí estamos Me voy Que está disparando ya lo loco Vamos, dispara ahí Vale, muy buena esa Le queda muy poquita vida Y te doy Ah, no Estás de rodear Vamos a ir No me voy a ganar nada Ahora sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya que ya está Toque Ya estamos A ver si me cuenta como bueno Sí Ahora Ahora Cerraron otra vez Madre mía Que me se ha quedado de ropa Pues nada Pues nada De la normalidad De la normalidad Ahora Yo estaba diciendo si le tocas el aro en la cabeza. Divertido, ¿verdad? No es divertido para nada. Solo por decir eso, te voy a quitar tu bola de arroz. Por favor, alimentame. Yo siempre he estado contigo. Está bien, ahora todas vamos a sentarnos en un círculo. ¿Por qué nos estamos sentando en el camino? O sea, no, pues dice, ¿por qué te estás sentando por ahí, Ryobi? ¿Acaso no te vas a sentar cerca de Ryoki? Sí, ¿por qué no? Ven aquí. Yo estoy bien aquí. Nosotras deberíamos ser... No deberíamos ser muy amigas hoy, antes de que nos pongamos más serias. ¡Ey! He dicho serias, no curiosas. Ryobi, si tú vas a decir bromas, tú deberías hacer que... Deberías de cambiar esa cara. Bien, yo me sentaré junto a Ryoki. Yo me pido el asiento junto a Ryoki. Yo tomaré estos otros asientos de aquí, junto a Ryoki. Yo me sentaré detrás de Ryoki. Así podré correr más rápido. Está bien. Ahora que estamos todas sentadas, vamos a comer. Gracias por la comida. Mmm, está delicioso. Sí, de verdad lo está. Gracias. Bueno, que está masticando. ¿Eh? ¿Qué fue eso, Ryobi? Y he dicho, gracias por la comida. No entiendo. Y eso fue... Eh, ya estoy. Eh, así que me voy. Tú entiendes a tu hermana. Ryobi, ¿estás intentando tratar de evitarme? Vale, no sé qué ha dicho y no lo puedo traducir. ¿Qué es lo que ha dicho? Ella ha dicho, yo no lo estoy intentando. Yo te estoy evitando. Ryobi. Hermana. ¿Por qué estás evitándome? Estoy segura de que sabes por qué. No, te estoy preguntando porque no lo sé. ¿Tú recuerdas la última cosa que te dije? Fue terrible. ¿Terrible? ¿Qué fue? No lo recuerdo. Tú estás mintiendo. No te hagas la tonta conmigo. No, realmente no lo recuerdo, Ryobi. Espero que te mueras. Eso fue lo que dije. Ah. Eso es como una... O sea, ha sido como que le ha venido un chas a la mente de decir ostras, es verdad. Siento como si me lo estuvieras diciendo en ese mismo punto. ¿Lo sientes? Pero... Yo no estoy loca. Yo no te voy a hacer nada. Yo solo... No tienes que evitarme como estás haciendo. Pero eso es porque te odio. Deje que murieras. O sea... ¿Y no haces nada? ¿Qué tipo de... de... de acero... de... de nervios de acero tienes? O estás hecha. Si tu corazón es... es completamente... sin sentimientos... Bueno, puede, pero... ese punto realmente... en este punto realmente no importa. ¡Oh! Que te jodan. Bueno, que le jodan. ¡Ey, Ryobi! O sea, que le jodan a todos. Como de... Va, que le den. Y se fue enfadada. ¿Va a dar una puntuación asquerosa? Ah no, una B. Pues, ¿por qué? No lo sé. O sea, no entiendo. Muy bien. Puedo hacer... O sea, puedo comprar el... 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 Wooden Cates. Que es el... Stage Finish. Una foto. Un movimiento nuevo. Eh... Sinome Girls Heart. Y vamos a guardar. Y vamos a dejar por aquí el capítulo de Shenran Kaur. Estival Versus. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que sea así. Que le deis a like. Y que nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!